Durante la segunda jornada del Taller de Logística y Operativo del Proceso Electoral 2019, dirigido a las delegaciones provinciales electorales, efectuado en la matriz del CNE, los servidores electorales conocieron sobre la señalética electoral, el material de la mesa de atención preferente en la que se brinda asistencia a personas con discapacidad el día del sufragio, el equipo de protección del personal, entre otros temas. Un gusto haber asistido a este taller, que realmente me pareció excelente. Las exposiciones que nos dieron superaron las expectativas. El llamado que se hace a las contrapartes, a directores cuando tenemos que coordinar este tema, que no solo lo hace ya el funcionario del área o la unidad técnica. Al término de esta capacitación, el consejero José Cabrera auguró éxito durante el proceso a los servidores electorales con respecto a las actividades que deben cumplir en el marco de sus competencias. Es fundamental para el proceso y que tengan el tiempo suficiente para despejar dudas, preguntas. Esa es la idea, de que estemos preparados todos para el día 24 de marzo del 2019. El Consejo Nacional Electoral cumple con cada una de las actividades planificadas en el calendario electoral, con el objetivo de consolidar un proceso democrático que brinde confianza a la ciudadanía.